Minecraft Miniseries, el misterio de las Islas Griegas. Puesta en escena. ¡Ah, cielos! ¿Qué nos pasó? ¿En dónde estamos? No en las plataformas donde nos puso Poseidón, eso es seguro. Habría rescatado a los otros también, pero mi traición habría sido muy obvia para mi padre. ¡Debo irme! ¡Revisen sus inventarios! ¡Les dejé artículos que ayudarán a su causa! ¿Tenemos una causa? ¡No! ¡River! ¡Toby! ¡Qué gusto verlos! Sí, amortiguaron nuestra caída. ¿Cómo escaparon? ¡No lo hicimos! ¿Teseo nos teletransportó? ¡Y les doy la bienvenida! Entrando a la izquierda del escenario, un intérprete que no necesita presentación. Pero la tendrán solo para que escuchen la excelente calidad de su voz clásicamente entrenada. ¡Quimera! Y este es mi teatro. Bueno, no tardamos en encontrar a esta leyenda mítica. El teatro es la razón por la que entré a los espectáculos cuando era niña e interpreté a un pollo en una obra escolar. Creí que te asustaban los pollos. Por eso es que me asustan los pollos. Mi interpretación fue terrible. Desde entonces he tratado de compensarlo. ¡Santas polainas! ¡Miren! ¡Un cofre! Y será todo suyo si me vencen. En las artes teatrales habrá tres eventos. Improvisación por un punto, mímica y movimiento por otro punto, y actuación por tres puntos. ¿En serio? Claro que no, tontos. Todo lo que dije fue un engaño para que bajaran la guardia y darme un festín con ustedes. ¡Eh! ¡No, por favor, no! Y... ¡Gordy! ¿Debo admitirlo? Estoy decepcionado. Todos eligieron actuar que estaban asustados, lo cual fue muy obvio y le faltaba profundidad de carácter. ¡Un punto para Chimera! A ver... Solo estaba improvisando. Ni siquiera estaba asustado. Ahora, mímica y movimiento. ¡Suban el telón! ¡Guau! No está mal, pero lo haremos mejor. ¡Bien hecho! Y qué astutas al agradar a los que cuidan el marcador. Sabía que no haría daño. Pero no hicieron reverencia, así que gané. ¿Reverencia? Es mímica y movimiento, ¿recuerdan? ¡Otro punto para Quimera! Ahora vamos por el evento final. ¡Actuación por tres puntos! Todo depende de ti, Kate. Bien. ¿En qué estilo de actuación competiremos hoy? ¡Tragedia! ¿Comedia? ¡Melodrama! ¡Pollo! ¿Pollo? Jamás había oído de esa técnica. ¡Pollo! 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 ¡Suficiente! ¡Eso no es actuación! ¡Trasciende la actuación! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Entonces, ¿quiere decir que ya no te asustan los pollos? ¿Qué? ¿Pollos? ¿Dónde? ¡Felicidades! ¡Ganaron! ¡El cuarto ojo encantado de Ender es suyo! ¿Qué estás tramando, Teseo? Papá, nada. Yo, o sea, solo refuerzo la estación. Dos de tus cautivos escaparon. Sí, lo vi. No sé cómo. Pero, ¿en serio importa? Después de todo, esto casi termina. Acaban de reunir el cuarto ojo encantado de Ender. Y hablando de ojos, yo voy a echarte un ojo todo el tiempo. Bien hecho, participantes. Solo queda un ojo encantado de Ender. Pero cuidado. Podría ser el más difícil de obtener. O quizá deba decir. El más laberíntico. Siempre se roba la escena. Me imagino que el último ojo está al final de este laberinto. Tiene que estar. Y quién sabe qué más. y porque Tiene que estar. Sí, sí. ¡Gracias!